Bueno, ahora sí, entonces, si les parece, empezamos con este tercer encuentro del programa de capacitación que estamos haciendo con abogados y abogadas de causas populares, le pedimos de antemano, perdón a todos, sé que los volvimos un poco locas y locas por algunos cambios de agenda y demás, la semana pasada estaban esperando que tengamos encuentro, me parece, pero creo que a partir de este momento ya quedó todo más claro. Les enviamos el cronograma nuevo y esas fechas son las que vamos a mantener hasta fin de año. Lo único que estamos viendo es ahí sí desdoblamos algunas de las clases que teníamos, pero en principio todo sigue como lo veníamos trabajando. Yo la primera y la segunda no pude estar, me presento, soy Ignacio Anderle, soy subdirector ejecutivo del INSIP, y un poco con Florencia estamos a cargo de la coordinación un poco logística del programa. La idea de este tercer encuentro era, así como empezamos a trabajar un poco con lo que es planificación y teoría del caso, empezar también a trabajar de la mano con eso, introducirnos en cómo planificar la prueba, las evidencias, desde el momento inicial del proceso e incluso ya cómo trabajamos con la evidencia también en el debate. Son un poco las clases que van a venir mañana y más adelante. Para el día de hoy le pedimos a Joaquín, Joaquín Freyje, que nos acompañe. Bueno, Joaquín trabaja en la Defensoría General de la Nación, es abogado, es capacitador por el INSIP hace varios años, estamos dando bastantes cursos de litigación y de docencia de litigación con él. Es coordinador del programa de actualización y litigación penal de la Universidad de Buenos Aires, y también tuvo su paso por lo que son prácticos jurídicos que hay en el CELS. Así que tiene un poco de experiencia en gran parte de las instituciones que organizamos este taller, así que le costó un poco decirnos que no, siempre nos acompaña, así que le paso ya la palabra para que arranquemos con esto. Espero que hasta ahora las clases vengan viniendo bien, sé que por lo menos la presencia sigue. Veo ahí una preguntita, vamos a subir los videos de todas las clases. Pasa que todavía no los descargaron, pero quédense tranqui que el material va a estar disponible para todos y para todas, que lo tengan. Así que sin mayor introducción que esta, te doy la palabra a Joaquín. Bueno, gracias Nacho. Bueno, bienvenidos a todos y a todas. Tengo algunos ruidos de fondo, creo que ya estamos más acostumbrados a estas situaciones, les pido perdón, si no se llega a escuchar algo, me escriben, me levantan la mano o directamente abren el micrófono y me lo van comentando. Y lo mismo, la idea sería hacer alguna suerte de clase abierta, ¿no? Donde ustedes puedan ir opinando, preguntando, generemos un poco de debate sobre las cuestiones que vamos a ir tratando. Partiendo de una base interesante, que es, quienes estamos reunidos en este Zoom hoy, primero que nada, como ya se advierte en el chat, venimos de diferentes provincias. De diferentes organizaciones, que tienen diferentes objetivos, misiones institucionales, y que probablemente litigan ante diferentes tipos de procesos. Y acá se nos empieza a abrir como un gran panorama de cosas, que tiene que ver con, bueno, no es lo mismo, tal vez, litigar en un proceso penal ante el Fuero Federal Penal de la Ciudad de Buenos Aires, a litigar ante un fuero penal de la provincia de Santa Cruz, o de Río Negro, o de Neuquén, o de Salta, ante un juicio por jurados, o directamente litigar ante procesos civiles, comerciales, o lo que tiene que ver con contencioso administrativo. Las causas sociales, muchas veces lo que sucede es que tramitan ante una gran diversidad de fueros. Entonces, una de las cuestiones interesantes que se propone en este curso, es tratar de dar conceptos que puedan, de alguna manera, adquirir una técnica específica, empezar a poner un acento en la discusión de la prueba, pero además que pueda empezar a trabajarse de diferentes tipos de procesos, que son muy diferentes en sí mismos. Entonces, esto, ¿no? Abrir un poco cuando quieran ir participando, generando preguntas, inquietudes, debates, totalmente abiertos para que lo pongan en el chat, o directamente abran el micrófono y lo vayamos viendo, o levanten la mano. En esa lógica, esta clase la fui hablando un poco también con Gonzalo, que estuvo la clase pasada trabajando sobre planificación de casos, y me comentó un poco también sobre la charla en la que estuvo Alberto Binder, y empezaron ahí trabajando un poco sobre lo que tiene que ver con una nueva dimensión de litigio en causas sociales, que es, ante un avance, o ante una modificación de mucha cantidad de procesos, como ir dándole una dimensión técnica diferente para incluirlo dentro de lo que tiene que ver con la lucha por reclamos populares o reclamos sociales. Y luego con Gonzalo, ¿cómo utilizar la herramienta de la teoría del caso o la planificación como una herramienta estratégica que a mí me sirva para cómo organizar mi intervención ante un determinado proceso judicial? Un proceso judicial que puede adquirir muchas formas, o puede adquirir diferentes aristas, como puede ser un proceso que afecte a una persona individualmente, o que afecte a un colectivo de personas determinado. Nos podemos enfrentar ante una sola causa penal, o ante una acción de clase. Ahora bien, cualquiera sea que la intervención que tengamos, cualquiera sea el litigio que vayamos a tener, una lógica va a estar siempre en, tengo que preparar mi caso, tengo que empezar a planificarlo desde el momento uno, desde el momento en que recibo la consulta, el reclamo de una determinada persona, a un determinado grupo, una determinada colectividad. ¿Y cómo entonces lo preparo para llevarlo a juicio? ¿O cómo es que genere una defensa de una persona o varias personas? Con Gonzalo veíamos planificación, o con Gonzalo por lo menos veían planificación, ¿no? ¿Cómo es que puede empezar a trabajarse esta tríada, esta interrelación entre lo que son los hechos, el derecho y la prueba? Hoy nos vamos a estar abocando un poco a esta tercer pata, que es la prueba. Lo interesante es que cuando empezamos a adentrarnos un poco en lo que tiene que ver con planificación de caso y con los nuevos procesos acusatorios adversariales o de base constitucional, o procesos modernos, como han sido llamados de varias maneras, una de las cosas que advertimos es que empezamos a hacer un foco en la discusión de los hechos y las pruebas. Cosa que antes, el análisis de la prueba estaba un poco relegado a un lugar secundario, si no es que a un lugar terciario. Entonces, la pregunta que nos empezamos a generar es, ¿qué nuevo análisis de la prueba tenemos que empezar a hacer? ¿Por qué es importante cómo se prueban los hechos? Uno podría rápidamente preguntarse, bueno, no ha sido un gran problema que nos hemos enfrentado en el marco del litigio, no hemos advertido que realmente el tema de cómo se prueban los hechos sea una cuestión que se discute demasiado en el marco de los procesos. Eso no sería tan así, y por otro lado, es algo que va a ir cambiando, cada vez va a haber mayor nivel de confrontación, mayor nivel de contradicción, y este es un concepto importante en el marco de los procesos judiciales. Ese nivel de contradicción va a generar, o tiende a buscar un concepto en particular, que es la calidad de la prueba. Muchas veces parece ser que en el marco de los procesos judiciales no nos interesa tanto la calidad de la prueba, sino que nos interesa más la cantidad de la prueba. Parece ser que hay un viejo razonamiento de que entre más pruebas tengamos, más, o un caso más fuerte tenemos para desarrollar y para llevar adelante. En verdad, esto podríamos empezar a analizar que atenta contra varias cosas. En primer lugar, mayor cantidad de pruebas no necesariamente me asegura de que los hechos se encuentren adecuadamente acreditados o comprobados. Muy por el contrario. Mayor cantidad de pruebas lo que va a generar muchas veces es menor análisis de la prueba. ¿Por qué? Sabemos. Si empezamos a formar un proceso judicial, un amparo, o lo que sea, con 24 expedientes, o 24 cuerpos de un expediente, la realidad es que va a ser muy probable que pocas personas quieran leerlo, y mucho menos hacer un análisis correcto de esa prueba. Entonces, el foco ahora va a estar dado en que para generar un buen litigio que realmente gestione los intereses de las personas que representamos, necesitamos un análisis probatorio fuerte. Y ese análisis probatorio va a estar centrado en análisis o en una prueba de calidad. ¿Y por qué además queremos prueba de calidad? Porque una buena prueba o una prueba de calidad que has pasado a través de todos los filtros de admisibilidad y has pasado a través de los filtros de contradicción, es información de buena calidad sobre la cual podemos sostener buenas decisiones jurisdiccionales. Uno de los objetivos que tenemos que tener al momento de litigar es obtener buenas decisiones jurisdiccionales. No solamente que favorezcan los intereses que represento, de las personas a quienes represento, sino que además sean decisiones de gran nivel de legitimidad y por lo tanto de gran nivel de calidad institucional. Si relegamos el análisis de las pruebas a un lugar secundario, no vamos a llegar nunca a este objetivo. Entonces, para llegar a este objetivo, lo que vamos a tener que hacer es empezar a trabajar sobre la prueba, sobre nuevas variables. Y además sucede algo y ustedes me podrán decir a ustedes si les interesa lo que les propongo o no. Bueno, muchas veces en las causas sociales o en las causas populares, cuando ustedes litigian en favor de grupos vulnerables, particularmente lo que vamos a suceder es que nos vamos a encontrar oponiéndonos a las versiones oficiales. Las versiones oficiales son aquellas versiones brindadas por el Estado, ante determinadas actuaciones estatales. Sea porque nos enfrentamos a causas de violencia institucional del cual determinados sectores populares son víctimas, o no de violencia institucional en términos específicos, sino de situaciones de violencia en general perpetuadas por el Estado, o de situaciones de discriminación estructural contra determinados colectivos, o de situaciones de inefectivización de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y atrás de todo este tipo de prácticas estatales va a haber determinado nivel de discurso oficial. Esto es, se realiza por determinadas maneras, sucedió tal cosa, y ustedes como abogados y abogadas litigantes de causas populares van a estar enfrentados a esa versión oficial. Probablemente, y esto lo podemos someter a debate, la versión oficial lo que provee es un determinado cúmulo de pruebas ya organizadas para sustentarse. Las prácticas en los marcos de los procesos judiciales han sido que muchas veces lo que hacemos es o un aval o un cuestionamiento de las pruebas de la versión oficial, de la versión brindada por el Estado, o determinados organismos aliados al Estado. Entonces, un primer momento, tal vez podríamos decir, un momento de valoración, o de análisis, nos brindaría la hipótesis de que tal vez solamente pararnos sobre la prueba de la contraparte no nos sea suficiente. Solamente trabajar sobre la prueba que produce quienes efectúan o quienes brindan la versión oficial no es suficiente. Y lo que necesitamos, es lo que muchas veces ustedes hacen, buscar pruebas de otra índole, buscar otra fuente u otros materiales probatorios. Entonces, el análisis probatorio se vuelve interesante desde un primer momento en lo que tiene que ver con la investigación. Es decir, ¿cómo es que nosotros podemos empezar a conducir investigaciones independientes de los organismos estatales o de aquellos organismos contra cuáles estamos litigando? O aquellos efectores o privados contra quienes estamos litigando. Esto es, no solamente vamos a generar una crítica a través de la planificación de nuestro caso, de lo que es la prueba de la contraria, o del caso de la parte contraria, sino que además también vamos a producir prueba propia. Pero vamos a producir prueba propia ordenado sobre la base de una planificación del caso. Ahora bien, tal vez una de las cosas más básicas que tenemos que decir de la investigación, por lo menos a quienes estamos trabajando o quienes tenemos el entrenamiento de abogados y abogadas, es que en la Facultad de Derecho, la primera cuestión que nos aparece es que nadie nos enseña a investigar. No aparece dentro de las currículas de la Universidad de Derecho materias de cómo se investigan. Más aún, ni siquiera aparecen muchas veces dentro de las currículas de la Facultad de Derecho materias o asignaturas vinculadas con la metodología de la investigación científica, que uno podría decir, bueno, si tenemos material sobre cómo investigar científico o académicamente, también tenemos herramientas para poder realizar investigaciones sobre los hechos en procesos judiciales. Otras disciplinas del campo social sí tienen esas herramientas. Entonces muchas veces nos podemos apoyar en esas otras disciplinas para trabajar lo que es investigación. Pero quienes somos abogados y abogadas, y este curso va en gran parte dirigido a litigantes, no tenemos esa formación, por lo cual ya estamos partiendo de esa carrera con una pequeña desventaja. Entonces tenemos que empezar a adquirir herramientas para poder generar investigaciones independientes que sean además eficientes, sobre las cuales podemos construir nuestros casos. Como no tenemos esa formación, o muchas veces no la podemos encontrar, lo que hacemos es un trabajo más de índole intuitivo, que no está o muy bien protocolizado, o muy bien sistematizado, o muy bien institucionalizado. Y eso es algo también para corregir. Cuando empezamos a profesionalizar el litigio, y esto sucede en todos los ámbitos del ejercicio de la abogacía, sea que estemos en el ámbito privado, en el ámbito de relaciones no gubernamentales, o inclusive dentro del propio ámbito estatal judicial, empezamos a profesionalizar, o lo que buscamos, con todo este tipo de actividades, es profesionalizar la actividad litigante. Entonces, un primer momento en el que se torna importante la cuestión probatoria, es cuando tenemos que empezar a definir cómo conducir una investigación. o cuando tomamos la decisión de conducir una investigación. ¿Por qué? Cuando podemos analizar de que la prueba que se está produciendo en un determinado proceso legal no es prueba que sirva para la comprobación de mi caso. Cuando la crítica negativa a la prueba de la contraria, por crítica negativa, estamos hablando de cómo es que cuestionamos la credibilidad de una prueba, no es suficiente para comprobar mi caso. Bueno, en este momento es cuando tenemos que empezar a construir una investigación independiente, es que me permita buscar fuentes probatorias que no sean las que están ya presentes en el proceso o que no sean aquellas que se devienen o se deducen de la versión oficial de los hechos. Para ver cómo hacer eso, lo que podemos empezar a trabajar es cuáles son los otros momentos donde la cuestión probatoria en el marco de un proceso judicial se torna importante. Y acá es donde vamos a empezar a llegar a la primera disquisición, que uno podría decir, bueno, los criterios o los momentos o las oportunidades en que la cuestión probatoria se vuelve importante no es la misma en todos los procesos, porque no es lo mismo un proceso civil o conceso administrativo plenamente escrito a un proceso penal, acusatorio, adversarial plenamente oral. Tienen diferentes momentos procesales, diferentes actos procesales, en donde se evalúan diferentes cuestiones. Lo que les voy a proponer, entonces, es un modelo que es el modelo más que nada que se basa en principios constitucionales de cómo es el proceso penal acusatorio adversarial y que se trabaja ante jurados o ante jueces profesionales, pero que busca ese formato. ¿Y por qué es importante esto? Porque nos va a brindar tres momentos distintos. El momento de admisibilidad de la prueba, el momento de la producción de la prueba y el momento de la valoración de la prueba. Todos siempre pensando en un juicio oral, continuo, público. ¿Y por qué es importante este análisis? Porque no está presente en todos los procesos. En muchos procesos se está dividido una parte de inicio de la demanda, en los procesos civiles, con después alguna audiencia de vista de causa, que en verdad no es una audiencia de juicio, o directamente todo el proceso es escrito y se produce la prueba y después se llega a la sentencia, tal vez muchas veces sin alegatos, sin momento de valoración de parte de las partes. El proceso que se divide en estos momentos, que en el que me proponen un momento de trabajar sobre la admisibilidad de una prueba a juicio, sobre el momento en el que la prueba ya fue admitida y se va a producir un juicio, y una vez producida, se va a analizar o valorar, me permite empezar a generar filtros. Y esos filtros va a hacer que al juicio solamente se llegue a producir y solamente se valore lo producido en términos de prueba de calidad. Entonces, cuando llegamos al momento de la admisibilidad, este es el primer momento que vamos a decir, vamos a hacer un juicio que simple significa esto. Esta evidencia que se pretende introducir y producir a juicio, es una evidencia que es legal, que fue obtenida legítimamente, que es pertinente, que se vincula con los hechos que se están juzgando, que tiene peso probatorio, que no genera prejuicio, no vamos a empezar a hacer todas estas preguntas. Porque si respondemos afirmativamente a estas preguntas, por ejemplo, es prueba ilegal, lo que vamos a decir es, esta prueba no debería ser producida en juicio, esta prueba no va a ser producida en juicio. ¿Por qué? Porque el momento en el que quien esté juzgando, un juez o una jueza unipersonal, un tribunal colegiado, o un jurado popular, en el momento en que le tome contacto con esta evidencia, ya va a estar contaminada su decisión. La admisibilidad es esto, es un filtro. Un filtro para que quien esté juzgando, no tome contacto o prueba, con pruebas que son perjudiciales, que tienen prejuicios, que son de baja calidad. Este momento no lo vemos tan claro, dentro de los procesos más tradicionales escritos. Este momento no existe, en los procesos escritos, pero vean ustedes, cuál es la necesidad. ¿Qué les parece esta idea? Digo, ¿qué consecuencias les parece que tiene en un proceso judicial que haya una decisión de admisibilidad o que no la haya? Que haya este momento de contradicción o no lo haya. Han podido advertir consecuencias en el marco de sus trabajos, en el marco de los procesos que han litigado, de cualquier cosa que se proponga entra a juicio directo y se la valora como parte de la prueba en una sentencia. ¿Se les ocurre ejemplo? ¿Se les ocurre algún ejemplo para decir a mí me pasó que se valoró tal prueba y tal prueba de hecho estaba tan cargada de prejuicios, estereotipos, baja calidad, que de hecho presumo que pudo haber modificado el curso de una resolución o de una sentencia. O el caso contrario, si tal prueba no se habría producido, si tal prueba se habría producido, de hecho se podría haber modificado el curso de una sentencia. Esas preguntas son interesantes, interesantes, pero la deficiencia que tenemos en nuestros procesos judiciales actuales o mucha cantidad de procesos judiciales actuales nos lleva a que este curso no es un análisis tan simple, porque no lo hemos incorporado dentro del marco de nuestro litigio. Exacto, como dice Marcelo, la incorporación por lectura de informes. Sabemos que en el marco de nuestros procesos penales incluso ha llegado cuestiones hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en donde la incorporación por lectura de prueba al proceso penal ha generado un montón de disrupciones y de hecho ha generado que la Corte diga se lo tiene que limitar de determinada manera. Entonces, un poco la primera pregunta es esto, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que vamos a trabajar si tenemos regulada una etapa de admisibilidad? Y si no la tenemos regulada procesalmente en el proceso en el que nos encontremos. Tal vez muchos y muchos de ustedes lo que sucede es que litiguen ante diferentes fueros, ante diferentes tipos de procesos con diferentes ordenamientos procesales. Pero la idea es que nos vayamos con un momento que es la admisibilidad como una oportunidad para crear un filtro. Y si no está regulada en el código, ¿cómo es que podemos trabajarla para introducirla a través de una práctica? Para eso, tomar algunos elementos que ya se vienen trabajando en algunos de los procesos penales que se han ido modificando en esta ola de reformas de los sistemas de enjuiciamiento penales en Latinoamérica y en Argentina. Y nos paramos en la admisibilidad. En la Argentina tenemos una historia en muchos países tenemos una historia de, bueno, proclamamos como Estado que no vamos a admitir que los hechos de, por ejemplo, una condena penal se funden sobre prueba obtenida en violación de las leyes o de las garantías y derechos constitucionales de las personas, particularmente de las personas imputadas en procesos penales. Todos conocemos, básicamente, aunque hemos hecho alguna lectura alguna vez de lo que implica la regla de exclusión probatoria o la regla por la cual se excluye la prueba por aplicación de la teoría del árbol enveneado, etc. Por lo menos un acercamiento muy breve hemos tenido a todo esto. El fundamento de todo esto es un Estado que por lo menos se proclame como un Estado constitucional de derecho no puede valerse de prueba que haya sido obtenida en comisión de delitos o por agentes estatales en violación de reglas éticas y demás. Lo cual es cierto, es un buen mensaje para las fuerzas de seguridad de decir no cometan delitos e intenten incorporar prueba a partir de esos delitos. Tenemos toda una historia cargadísima en términos de confesiones extorcadas o coaccionadas a través de la tortura que todavía se repite hasta el día de hoy. No es que eso cesó, sino que todavía tenemos estas situaciones o de allanamientos policiales ilegales o un montón de otras situaciones que no redundan en la tortura pero que es prueba obtenida ilegalmente. Prueba que no sea sometido inclusive a controles jurisdiccionales adecuados. Pero la legalidad de la prueba o lo que a veces se llama la pertenencia legal de la prueba tiene tal vez otra explicación más que le podemos brindar. Si la policía entra a realizar un allanamiento ilegal del inmueble de una persona y dice haber hallado elementos que incriminan a esa persona y además no había testigos y además hubo suerte de coacción realmente ¿cuál es la credibilidad de esa prueba? ¿Cómo es que realmente podemos creer que ese allanamiento o los elementos obtenidos la evidencia material obtenida a partir de ese allanamiento tiene algún peso? Puede probar algo. No es producto de una causa armada que sabemos que en Argentina muchas veces es una práctica común. Entonces también nos aleja del valor verdad en términos de epistemológicos epistemológicos en términos de cómo producimos la verdad en el marco del proceso penal y eso es un fundamento también de cómo desarrollamos el juicio adelante. Tanto juicios de orden civil como juicios de orden penal pero la obtención de la verdad independientemente de cuál es el significado que le otorguemos a la verdad en el marco del proceso es un fundamento epistemológico. Entonces no podemos fundar los hechos sobre la base de pruebas obtenidas ilegalmente porque en verdad esa prueba nos aleja del valor verdad. Entonces ese es otro fundamento para trabajar la ilegalidad de la prueba desde un lugar epistémico no solamente desde un lugar de posicionamiento ético del Estado sino de bueno no obtenemos no vamos a permitir pruebas ilegales obtenidas ilegalmente porque nos aleja de los valores o de una correcta contradicción de los hechos. Y esto es el primer filtro tal vez que analicemos en la etapa de admisibilidad tal vez uno de los que ya tenemos mucha más historia tenemos una gran cantidad de precedentes sobre cuándo se nulifica una requisa cuándo se nulifica un allanamiento y demás y en otro tipo de causas va a suceder lo mismo también hay una teoría de las nulidades en el marco de los procesos civiles de cuándo se nulifican los actos o de cuándo no se van a admitir determinadas pruebas. Pero acá lo vamos a trabajar en un momento oportuno en el momento en el que vamos a estar preparando el juicio oral cuándo lo tengamos si no lo tenemos y estamos en un procedimiento escrito también podemos utilizar la argumentación del filtro de la admisibilidad a partir de la legalidad. El segundo filtro que vamos a trabajar tiene que ver con la pertenencia de la prueba y por pertenencia trabajamos un concepto bastante simple que es la prueba que se pretende producir en juicio tiene o no tiene vinculación con los hechos que se están juzgando con los hechos que se están tratando de ilucidar con los hechos que se están tratando de determinar como parte de la sentencia. Acá claramente en el proceso penal tenemos un montón de ejemplos de que todavía hasta el día de hoy se nos cuelan a través de estos filtros por ejemplo cuando queremos trabajar los antecedentes penales de la persona imputada sabemos que no debería entrar al juicio porque no se está evaluando el carácter de la persona se está evaluando el hecho que se le enrostra como cometido que es el input entonces eso no tiene pertenencia con lo que se está juzgando muchas veces los organismos oficiales que están siendo demandados o que intentan llevar adelante una imputación contra una persona intentan empezar a meter prueba que no tiene nada que ver con el hecho que se está juzgando la pertinencia entonces no va a decir qué es lo que estamos juzgando cuál es la posición o el hecho que va a intentar probar una persona o una parte cuál es el hecho que va a intentar probar la otra parte eso nos va a determinar cuál es el eje de la controversia cuáles son los hechos controvertidos y cuál es la prueba que se va a producir para eso la pertinencia también tiene un fin pragmático no solamente un fin epistémico el fin pragmático es no carguemos los procesos judiciales de prueba que nos llevan a ningún lado porque si no de vuelta vamos a volver a los 24 tomos o cuerpos de un expediente que en verdad me resulta inútil dos hojas o dos declaraciones ahí es donde cambiamos un poco la lógica la lógica es vamos a analizar realmente qué es lo que tenemos que probar sumado a la pertinencia que me va a decir cuáles son o cuáles son las evidencias que son o se relacionan con los hechos que se van a probar vamos a tener el filtro de la relevancia el filtro de la relevancia me va a hablar del peso probatorio y es cuando yo presento una determinada evidencia a juicio realmente mueve la aguja de la prueba intenta probar un hecho o no tiene ninguna capacidad para probar y acá se nos pueden abrir montones de discusiones ¿no? sucede muchas veces que tenemos como esta tenemos una relación casi de amor-odio a veces con lo que es la prueba pericial eso sucede en todos los procesos ¿no? ¿cómo trabajamos la prueba pericial? muchas veces leemos los libros o leemos los fallos y para hacer hacer que los y las peritos son estas personas que se van escabullendo a través de los procesos judiciales nadie puede atarlos pero nadie quiere atarlos todos nos queremos apoyar en ellos y en ellas pero nadie sabe muy bien cómo articular somos abogados y abogadas la empresa que tenemos el problema de cómo articulamos con otras disciplinas también pero más allá de eso la prueba pericial parece ser una de las más complejas para poder trabajar dentro del marco del proceso y eso tiene que ver con que bueno excede a veces el marco de las pruebas testimoniales o testificales y los peritos pueden emitir opiniones y lo que nos importa a los peritos son las opiniones que emiten pero va a suceder muchas veces que incurrimos tal vez en prácticas automatizadas en respuestas automáticas del sistema que ante determinados tipos de casos queremos peritos no sabemos muy bien para qué pero los queremos a veces los peritajes no van a poder probar ninguno de los hechos que se están juzgando simplemente los queremos tener a mano por si acaso porque parece ser que si tenemos peritos en el marco de un proceso judicial el proceso judicial adquiere mayor nivel de calidad y no nos generamos un análisis crítico de qué es lo que el perito está o el peritaje está intentando probar caso contrario muchas veces sucede por ejemplo que cuestiones que deberían ser probadas a través de peritajes no tenemos peritaje y se intentan probar a través de otro tipo de pruebas que carecen de la misma calidad lo que estamos viendo acá es un problema entonces de relevancia en el cómo probamos determinados hechos ¿qué les parece esto? han tenido problemas similares se les ocurren otros ejemplos más claros de cuando determinadas pruebas tienen relevancia y no se producen o cuando no tienen relevancia y se producen a montones ¿qué tal? a mí me ha salido el tema de la opinión del perito o sea la opinión por la opinión la opinión hacía secas eso me ha salido o sea tendría que ser una valoración razonada de los elementos que se le acercan para evaluar según su conocimiento la opinión sola perdón no me expliqué bien no quería decir solamente la opinión personal sino que la opinión como producto de la evaluación pericial o no del peritaje como esta cuestión que excede la mera percepción de hechos a través de los sentidos que es aquello que caracteriza a los testigos para emitir un juicio a tal vez hipotético sobre la ocurrencia de determinados fenómenos eso es un poco más de lo que quería explicar gracias por la aclaración Adrián esto un poco la pregunta es para abrir un poco el micrófono y analizar este concepto de relevancia de decir bueno cuando tenemos pruebas que en verdad son irrelevantes y por irrelevantes entendemos cuestiones que no prueban nada por ejemplo en los procesos penales un filtro que se trabaja generalmente hemos tenido en la Argentina un pequeño problema que le hemos dado un montón de nombres diferentes en diferentes códigos procesales a veces los mismos conceptos ustedes van a ver que estos conceptos de legalidad de pertinencia de relevancia van a aparecer nombrados de diferentes maneras pero no muy bien definidos muchas veces se habla de utilidad en vez de relevancia y no sabemos muy bien qué es la utilidad utilizamos estos principios para tratar de analizar lógicamente determinadas evidencias sobre la base de un marco teórico en relevancia a veces se lo ha trabajado como un quedero que se llama superabundancia es inadmisible la prueba superabundante y por superabundante entendemos que si a veces un hecho puede ser probado por la declaración de uno dos o tres testigos no me traigan 48 porque si los 48 van a declarar exactamente igual la verdad es que no hay necesidad de esa situación de que tengamos que atravesar un juicio con 48 testigos que uno tras otro venga y diga exactamente lo mismo ¿por qué? porque el testigo 4, el testigo 5 el testigo 6 7 y subsiguientes que van a venir a declarar van a decir exactamente lo mismo entonces no van a realmente sumar nada a lo que ya dijeron los primeros tres que eran los que yo necesitaba para aprobar un hecho la superabundancia puede transformarse en otro escenario de irrelevancia ya está acreditado un hecho no hace falta que venga una persona atrás de otra a decir exactamente lo mismo pero sucede todavía hoy en los juicios nuestros de hecho volvemos a la misma lógica que les comentaba antes en los procesos escritos muchas veces es decir hubo 48 testigos que dijeron en forma conteste tal cosa no había necesidad de esa producción no había necesidad de insumir toda esa cantidad de esfuerzo para llegar a la conclusión de que tal vez tres testigos hubieran podido sostener exactamente lo mismo con el mismo nivel de credibilidad y nos hubiera llegado no hubiéramos llegado al mismo grado de certez pero la relevancia es esto ¿cómo medimos que si un hecho o una prueba se vincula con un determinado hecho que además esa prueba tiende a probarlo los testigos de oídas a veces pueden también tener testigos de oídas son los testigos que declaran haber oído o haber oído de parte de alguien más una determinada situación yo escuché de parte de Nacho que él dijo o que él escuchó a otra persona decir tal cosa es lo que se llama información de segunda mano el problema de la información de segunda mano lo vamos a ver un poquito más adelante cuando hablemos producción pero tiene que ver con si yo tengo la posibilidad de contradecir o no contradecir de confrontar o controlar esa prueba pero además es información de baja calidad también podríamos analizarla a través de la relevancia pero un poco el objetivo de relevancia es esto también empezar a analizar che es muy probable que esta evidencia que se pretende introducir a juicio realmente no pueda probar de ninguna manera tal proceso tal hecho o tal eje de la controversia o tal afirmación y si eso es así en orden pragmático también vamos a poder decir saquemoslo del juicio porque para qué lo queremos tener si honestamente no tiene ninguna función útil después y esto me parece que es un punto interesante y vamos a ver qué ejemplo se les puede ocurrir a ustedes lo que se empieza a trabajar que no lo tenemos muy bien regulado pero parece un concepto interesante es lo que se llama la relevancia pragmática y particularmente el perjuicio indebido a veces nos encontramos con determinadas pruebas muchas veces con testimonios de personas que tienden a acreditar y a comprobar determinados hechos de lo que estamos juzgando pero también introducen una gran cantidad de perjuicios a quien está juzgando y la cantidad de perjuicios que ingresan es mucho mayor que aquello que tienden a probar esto es el perjuicio que genera es más grande que aquello que prueba y ese prejuicio está entonces trasladado a quien está juzgando y puede verse contaminado por todos los prejuicios que esa persona o todas las prejuicias que esa persona traslada en el marco del proceso esto lo podemos ver cuando tenemos testigos por ejemplo que están cargados de mucho nivel de prejuicios contra determinados grupos o colectivos de personas que están cargados de estereotipos o que están cargados de información de opiniones y que las van a empezar a trasladar a el proceso penal otras veces son pruebas cuya relevancia es reducida por ejemplo se ha analizado mucho el caso de lo que se llama la prueba inflamatoria la prueba explosiva la prueba incendiaria que intenta o puede probar algo pero los prejuicios que causa es mucho mayor cuando por ejemplo en algunos casos se han exhibido fotografías del cadáver de la persona que fue apuñalado 148 veces cuando no estaba en discusión de muerte ¿qué es lo que se busca generar? se busca generar una imagen pero esa imagen también es un prejuicio y aquello que la prueba tiende a probar que la persona de hecho fue asesinada cosa que no estaba en discusión es superado por el prejuicio de la imagen bastante horrible horrorosa de una persona apuñalada 148 veces entonces lo que empezamos a ver es esto y me parece que interesante para detenernos un segundo ¿qué ejemplo se nos ocurre de otras pruebas que pueden empezar a contener este vicio que se llama el prejuicio indebido cuando es que aquellos que intentan probar se ve muy superado por los prejuicios que van a introducir la pregunta de Celeste lo que estamos empezando a trabajar es esto es efectivamente no solamente cómo objetar esa producción sino de hecho evitar su introducción al juicio ¿cómo podemos hacer que esa prueba por ejemplo nunca ingrese al juicio nunca sea vista ni siquiera nunca sea oída por quien está juzgando pero lo que tenemos que empezar a construir es la práctica de decir bueno si queremos formar o queremos tener juicios con información de buena calidad uno de los puntos que vamos a tener que analizar es cuando tenemos evidencias de prejuicio indebido exactamente que no sea advertida a la audiencia previa lo que es la audiencia preparatoria de juicio y en los procesos escritos ¿puedo apuntar algo? voy a poner la cámara bueno el tema de a ver si entendí bien una prueba que pasa que no debiendo pasar genera un perjuicio debido durante el debate ¿entendí bien? claro genera un perjuicio en quien está juzgando bueno provincia de Buenos Aires entera pasan porque lo vi bien carne propia pasan las y perdón yo sé que voy a ofender a alguien pero es así todo lo que es denuncias sobre sobre el tema del 119 código penal las capturas de pantalla ni las cuestionan pasan esto no hay caso pasa y habiendo muchísimos elementos como para poder verificar por la parte de la fiscalía si esas capturas son tienen una fuente lícita tienen una fuente real se puede probar de mil maneras yo entiendo que las fiscalías están totalmente saturadas están hasta el gorro de cosas entonces empiezan a hacer la vista gorda en algunas cuestiones como estas pero que es posible verificar si las capturas de pantalla que presento tienen un origen verdadero se puede hacer pero no pasan la instrucción te pasa todo no importa lo que le digas se pasa si gracias Adrián si lo que empezamos a observar es que esto un poco lo que decía yo el análisis probatorio ha sido relegado a un nivel muy secundario y hemos dejado o hemos como sociedad y como poder judicial hemos permitido que los hechos se prueben de cualquier manera aún de forma que son discriminatorias y prejudiciales para un sano o para un adecuado sistema de enjuiciamiento o un sistema judicial lo que Adrián nos decía un poco sobre las causas penales del 119 son las causas penales de abuso sexual las capturas de pantalla nos presentan lo que tienen que ver con capturas de pantalla tal vez de teléfonos celulares nos presentan una nueva dimensión de problemas que se vinculan con el tratamiento de pruebas digitales sabemos que en la Argentina la legislación sobre cuestiones informáticas digitales viene un poquito demorada viene un poquito retrasada de todo el fenómeno informático que se viene produciendo y no está a la altura o la velocidad de generar filtros propios sobre cómo se evalúa la prueba penicial un poco lo que habla Adrián es cierto muchas veces las capturas de pantalla no son peritadas no se puede determinar la fuente de esas pruebas lo que vamos a analizar después en términos de producción de lo que se llaman las credenciales de la prueba esto es porque sostenemos que una evidencia de una prueba realmente es creíble y realmente comprueba los hechos que decimos que comprueba esto lo que vamos a trabajar son las credenciales de la prueba acá lo que estamos trabajando es el supuesto este donde si pretendíamos por ejemplo que a través de esas capturas de pantallas podemos probar determinados hechos relacionados con el abuso sexual pero de hecho estamos probando o estamos introduciendo mucho nivel de prejuicio un caso que tal vez podemos analizar en forma relacionada con esto tiene que ver con por ejemplo todo lo que ha sido una línea de defensa en el marco de procesos penales vinculados con o mejor dicho caracterizados por una falta de perspectiva de género que tiene que ver con la humillación de la víctima y particularmente con algo que no hemos trabajado pero algunos lugares sí lo han trabajado por ejemplo México que tiene que ver con las conductas previas y posteriores de la víctima en casos de abusos sexuales todos sabemos a través del caso de Lucía Pérez que la sentencia independientemente del resultado estaba cargado de estereotipos de género muy no solamente estereotipos perjudiciales y discriminatorios sino que básicamente que no tenían ningún tipo de fundamento ni del sentido común ni mucho menos de fundamentos científicos entonces muchas veces lo que va a suceder es que se van a empezar a introducir capturas de pantalla que si bien pueden llegar a acreditar algunos hechos pero tal vez introduzcan mucho más prejuicio por una violación a la intimidad de las personas que son o bien el emisor o el receptor de esos mensajes y ahí podemos cerrar un poco lo que es el concepto de prejuicio individuo si pueden acreditar determinados hechos que están en controversia pero en verdad nos va a generar mayor nivel de perjuicio para alguna de las partes en general se les ocurre otros ejemplos que se les han atravesado en el marco de su de su trabajo que pueden llegar a entrar dentro de esta categoría porque es una categoría bastante nueva nueva es una categoría que estamos empezando a analizar y a estudiar pero honestamente creo que a todos y a todas se nos han cruzado estos casos donde esta prueba me está haciendo ruido porque dice tal cosa más allá de que no puedo decir muy bien que no puede entrar es un fino balance a veces que tenemos que hacer esto es una discusión generalmente la admisibilidad muy fina porque lo que estamos buscando siempre es responder la misma pregunta si esta prueba ingresa va de alguna manera a contaminar la opinión y la formación de un juicio de quien está juzgando porque si lo contamina de entrada ya tenemos un problema que es de admisibilidad después el juicio de admisibilidad lo vamos a controlar en el segundo momento que es la producción probatoria exacto uno podría decir bueno en el caso de víctimas de violencia policial por gatillo fácil cuando se intenta desviar un poco la discusión de las defensas con antecedentes penales de la víctima lo que prueba es muy poco pero genera un perjuicio muy grande son todos estos ejemplos donde los podemos empezar a encasillar desde un lugar distinto de decir bueno esto es perjuicio indebido me parece que es un concepto interesante para empezar a trabajar y acá creo que también podríamos empezar a trabajar dentro del filtro de la admisibilidad todo lo que tiene que ver con prohibiciones probatorias también lo podemos trabajar posteriormente pero en este momento podemos empezar a trabajar lo que son prohibiciones probatorias no son tantas en nuestro derecho o en nuestros ordenamientos procesales pero están empezando a ver una muy clara podría ser esta no se puede producir o no se puede admitir prueba que esté vinculada con los actos o conductas previas y posteriores de a los hechos en casos de víctimas de abuso sexual o en casos de violencia sexual ¿no? yo no puedo andar analizando la vida sexual de una chica que dice que fue víctima de abuso sexual no puedo analizar su vida sexual antes y no puedo analizar su vida sexual después como para intentar sostener si había o no había consentimiento de los actos sexuales que podrían llegar a ser calificados posteriormente como abuso sexual eso es una previsión probatoria a mí si yo estoy parado en México el ordenamiento provincial el ordenamiento procesal lo que me está diciendo es vos no podés probarlo de esta manera Fernando ¿querés comentarnos un poco más de esto? Fernando lo que nos dice es en los casos de usurpación contra integrantes de comunidades indígenas informes de causas iniciadas contra ahí está Fernando no tengo muy buena conexión por eso lo hago ¿te escucha bien? Sí, sí, perfecto en casos de juicio de usurpación contra integrantes de comunidades indígenas que han logrado el reconocimiento del lugar sobre el cual los acusan de estar llevando conductas calificadas como usurpación el fiscal sobre todo las querellas inician denuncias contra funcionarios denuncias penales por ejemplo contra funcionarios e invocan esas denuncias como prueba instrumental para generar en el juzgador la convicción de que ese acto que ellos impugnan administrativamente pero que igual goza de presunción de legalidad legitimidad y ejecutoriedad como todo acto administrativo no sería válido porque el funcionario que lo firmó está denunciado penalmente por mal desempeño por ejemplo o por incumplimiento de los deberes funcionarios públicos y eso es un claro digamos tiende a desvirtuar un poco el objetivo de saber si por ejemplo se trata o no de un predio ajeno en términos del 181 del código penal que es lo que por ahí está en la controversia y no tanto de saber si el acto administrativo es o no emanado de un funcionario que está siendo perseguido este tipo de prejuicios que se genera sobre la licitud de la actuación del funcionario es una estrategia que que ha comenzado a ser utilizada hace dos años nosotros lo tenemos bien bien identificado y que es invocado en las etapas de de acusación digamos y en el control de acusación los jueces lo están rechazando justamente se están dando cuenta de la impertinencia o de la inconducencia sí me parece muy muy interesante el aporte Fernando no conocía de esta práctica pero es poco eso no no solamente hay un problema de pertinencia porque no entraría dentro de aquello que se está discutiendo si es un caso por ejemplo de usurpación en el término del artículo 181 del código penal pero me parece interesante también analizarlo de esto como hay un tratar de utilizar o generar un perjuicio a través del poder simbólico del sistema penal porque vos sos un sujeto que está denunciado penalmente aquellos actos que vos produjiste en carácter de funcionario público tienen menor valor parece ser que esa es la lógica que se está tratando de operar por lo que vos comentás y es interesante porque también se puede sí, perdón que te interrumpa se están tratando de operar dos lógicas una es atacar la credibilidad del funcionario que va a venir a introducir la prueba mediante su testimonio y por ejemplo lo que generan es siembran dudas o plantean que por ejemplo el funcionario que firmó el acto administrativo es el que tiene que venir pero no por ejemplo el director de asuntos jurídicos o el coordinador del área que llevó adelante el trabajo de recopilación de la información que habla sobre los hechos y que es lo que también nutre la ilustración respecto de los aspectos normativos del tipo penal que objetivo en el caso de usurpación que es lo que vos tenés que desde el punto de vista de defensa saber si la persona los tenía o no los tenía incorporados y en lo cual inspiró su conducta subjetivamente para ver si para esa persona indígena el lugar era propio o era ajeno esto lo atacan al funcionario que reconoció un derecho por ejemplo y también atacan y ponen bajo cuestión la posibilidad de que se produzca la prueba acerca de cómo se construyó ese acto administrativo entonces el ataque administrativo que produce en un planteo instrumental en el cual por ahí no se logran una nulidad sobre la no participación del impugnante en el acto administrativo que no afecta el contenido del acto sino que simplemente no pudo participar dice no la nulidad afecta a todo pero si vos lees el instrumento la sentencia de la nulidad claramente dice que no afecta al acto administrativo pero te te ponen te generan un prejuicio sobre la totalidad del acto que reconoce los derechos de ocupación a esa comunidad indígena esto lo estamos empezando a ver en forma sistémica en Bariloche por ejemplo a partir del año pasado empezó a ocurrir y va acompañado además con videos que introducen de medios periodísticos que respaldan lo mismo que dice esto el famoso lo mismo que dicen en las denuncias penales o que dicen en estos planteos administrativos y esto se ve esta discusión en la etapa de admisibilidad perdón que me extendí pero es todo un dispositivo muy muy fino que se pone después en valor en la etapa de admisibilidad de la prueba me parece buenísimo Fernando y de hecho lo que nos brinda es una oportunidad para analizar esto varios de los conceptos que estamos trabajando pueden ser analizados desde el ejemplo que nos propone Fernando porque por ejemplo muchas veces lo que sucede es como un medio para ejercer presión tal vez o como un medio porque se considera que es necesario entre mayor cantidad de prueba mejor empezar a ofrecer en determinados hechos que tienen mayor carácter mediático y mayor cobertura de medios de comunicación ofrecer toda la prueba o toda la filmación o todo el material periodístico que haya en la cobertura de esa nota de ese hecho y en verdad eso simplemente si no pasa por filtros de análisis es material que no que puede llegar a generar mucho nivel de perjuicio o que es muy relevante o de hecho que es impertinente por eso tenemos que salir de la lógica de más es mejor no no es así que más es mejor lo que tenemos que buscar son evidencias y pruebas que sean de alta calidad y por eso lo que empezamos a proponer son filtros en esto uno es bueno si queremos atacar la legalidad de un proceso administrativo eso es un proceso administrativo tiene su forma de canalizarse judicialmente ahora acá estamos juzgando otro hecho distinto entonces lo cerramos por una cuestión de pertinencia si es que tiene alguna pertinencia con los hechos que estamos juzgando porque estamos discutiendo sobre si una comunidad indígena tiene derecho a ocupar un determinado territorio un determinado terreno y se le está acusando de una causa de usurpación puede tener alguna vinculación puede ser pertinente pero eso que se está intentando producir las denuncias penales contra los funcionarios del ejecutivo que hayan emanado los actos administrativos son relevantes prueban algunos de los hechos que se están intentando discutir sí o no porque si no los prueban no tienen capacidad ni peso probatoria tienen que quedar afuera y en el supuesto de que efectivamente esa denuncia penal podría por alguna razón en particular y extraña probar algún hecho tenemos que verificar si el perjuicio que ingresan no generaría un mayor nivel de contaminación en el órgano juzgador que aquello que intentan probar entonces cuando vamos haciendo pasar las evidencias a través de estos filtros lo que vamos a empezar a ver es que muchas de las pruebas que se intentaron introducir al juicio van a ser depuradas y la pregunta que nos vamos a tener que hacer en este momento es o en términos estratégicos a mí me conviene atacar la credibilidad una vez que se produzca o directamente evitar que esa prueba se produzca en juicio que alguna vez llegue al oído o a los ojos de aquellas personas que están juzgando el hecho en el que yo estoy interviniendo porque la admisibilidad es eso es un mundo distinto si una prueba es declarada admisible porque se la va a producir se la va a escuchar se la va a mencionar o no o es inadmisible y esa prueba es como si nunca hubiera existido en el marco del juicio porque nunca va a existir en el marco del juicio esa es la pregunta donde trabajamos con la admisibilidad y es una pregunta muy importante cuando ya tenemos todas las pruebas que son declaradas admisibles y de vuelta tengo conocimiento o tengo noción de que en el marco de los procesos descritos muchas veces el concepto de admisibilidad no existe no hay una instancia en la que se pueda declarar admisible la prueba y de hecho todo el expediente es escrito y va a ser juzgado por una única persona un único juez o una única jueza profesional y no tengo la posibilidad de decir esta prueba es como nunca hubiera existir porque ya estuvo existido en un momento y es una que pueda lograr esa exclusión ¿qué es lo que pasa en esos casos? bueno lo que sucede es que tal vez tenemos que empezar a revisar si esos procesos son adecuados o tienen una base necesaria para poder garantizar los derechos de las personas involucradas los procesos escritos de juzgamiento unipersonal tienen este tipo de problemas no puedo garantizar la calidad de la información y si no puedo garantizar la calidad de la información y la contradicción no puedo garantizar la calidad de la decisión pero eso es un problema ya de lógica institucional y de orden procesal y como lo tenemos que modificar ahora bien si estamos en un proceso en el que podemos garantizar la admisibilidad de la prueba y esto es que se filtre que prueba o que evidencia no tiene la calidad suficiente para ser producida en juicio el segundo momento donde la cuestión probatoria se vuelve importante es la cuestión de la producción una vez que estamos en un juicio oral como es que vamos a producir la prueba porque la prueba no es que es lo mismo que se produzca de una manera o que se produzca de otra sino que va a haber reglas estas reglas también me van a ayudar a poder garantizar su calidad a través de como se produjeron y como se controlaron pero también de como se obtuvieron y como se conservaron entonces lo que vamos a trabajar acá es por lo menos con cuatro reglas lo que se llama las reglas de adquisición de conservación de producción y de control hay pruebas que se adquieren por ejemplo la evidencia material si yo tengo en el momento de un hecho penal una determinada arma de fuego por ejemplo como ese arma de fuego fue recogida en el momento de los hechos en el momento de la intervención policial es importante ¿por qué? porque sabemos por la lógica de las causas armadas por ejemplo que a veces las armas no existieron sino que fueron colocadas ¿algún análisis de casos recientes? a veces vivo en un termo Sebastián si querés comentarlo Sebastián bueno cuando quieras abrir el micrófono perdón yo vivo literalmente un termo a veces no conozco el caso pero tenemos casos todo el tiempo de esto de que evidencia es plantada para generar una coartada y esa coartada es una versión oficial y nosotros estamos parados estamos paradas en el lado contrario de la versión oficial estamos defendiendo a estas pibas que trasladaron o que le plantaron armas entonces lo que tenemos es que generar una investigación independiente que me dé cuenta de cómo esa evidencia fue plantada para la generación de una coartada para eventualmente una imputación o lo que sea entonces ¿cómo es que la prueba se adquiere? tiene mucha relevancia y la otra regla me va a decir cómo es que las pruebas se conservan por ejemplo en el marco un proceso penal las reglas más tradicionales en términos de conservación tienen que ver con la cadena de custodia ¿cómo es que el momento de que una evidencia es secuestrada hasta que llega en el juicio es custodiada para determinar que esa evidencia no fue manipulada de alguna manera no fue sustituida no fue desaparecida etcétera etcétera eso tiene que ver con reglas de conservación que es la cadena de custodia hace un poco hablábamos de lo que tiene que ver con la prueba digital bueno la prueba digital la evidencia digital tiene sus propias reglas de conservación esto es se tiene que por ejemplo si se secuestra un teléfono se secuestra una laptop se secuestra lo que sea se lo tiene que conservar de determinada manera ¿por qué? porque una laptop manipulada por alguien que no tiene experiencia sufre o se encuentra en riesgo de que se dañe la información contenida ahí adentro cosas que hasta el día de hoy sucede y creo que hay otro caso que también podemos mencionar de nuestra reciente realidad argentina en el que nos podemos enfrentar al problema de una inadecuada manipulación de una evidencia digital que se produjo el daño de la información allí contenido de forma irrecuperable y ese es el punto si se nos cae la computadora cuando la estamos trasladando desde un lugar a la fiscalía y la computadora se rompe el daño es irreparable y por lo tanto la información es irrecuperable más allá de eso hay dispositivos electrónicos que hoy en día se dirigen a poder generar copias de seguridad para el análisis forense de la evidencia digital entonces hay toda una regla de conservación también reglas de adquisición en cuanto a tomas de muestra para ADN digo un montón de ejemplos que se nos pueden describir de cómo evidencia material evidencia documental también cómo es que se obtuvo un determinado documento cuáles son las reglas de custodio de lo que va a ser la conservación de ese documento etcétera etcétera ustedes vean por ejemplo que si una muestra en una escena de un hecho lo que puede ser el levantamiento de una huella dactilar no cumple con todas las reglas de adquisición lo que después va a ser el peritaje de esa huella dactilar para tratar de demostrar un punto tampoco va a ser válido no va a ser o bien admisible o no va a ser creíble entonces la regla de adquisición tiene que o las reglas de conservación tienen que ver con esto cuáles son las formas que debemos utilizar y que se deben utilizar por los operadores estatales para poder garantizar que esa prueba o esa evidencia es admisible a juicio por un lado y cumple con todas las credenciales de la prueba después hay otras tantas que tienen que ver sobre no ya evidencia material evidencia documental o evidencia informativa sino que tiene que ver con por ejemplo la evidencia testimonial ¿no? ¿cómo es que una persona adquirió conocimiento de un determinado hecho? eso es importante hablamos de cualquier tipo de hecho de lo que una persona pueda declarar en juicio ¿cómo es que adquirió conocimiento de esa información? ¿adquirió conocimiento de forma válida? porque es un funcionario policial que la obtuvo por ejemplo una declaración supuestamente espontánea de una persona detenida en comisaría digo tenemos toda una elaboración al respecto de esto no solamente habla de la legalidad de la prueba sino de la adquisición de ese conocimiento y también una gran cantidad de cosas que están vinculadas con hechos penales muchas veces se trabaja lo que tiene que ver con las condiciones de percepción esto hemos visto muchos ejemplos y no lo hemos visto en casos lo hemos visto en películas una persona que está viendo o que tiene una visión 20-20 que no usa anteojos que ve un hecho a plena luz del día de un hecho de un día totalmente soleado y ve eso a 20 metros de distancia es mucho más creíble que una persona que tiene una muy mala visión que no está usando los anteojos recetados que ve algo de noche y a una larga distancia eso también habla de una regla de adquisición del conocimiento cómo es que la persona percibe eso quiere decir cómo es que la persona adquiere ese conocimiento las reglas de conservación en términos de declaraciones testimoniales muchas veces me van a hablar de por ejemplo lo que es la memoria la memoria sabemos todo es un pensamiento degradable con el tiempo la memoria se va degradando entonces las personas no recuerdan siempre igual los hechos muchas veces la memoria sobre un hecho se va desfigurando con el tiempo entonces eso tiene que ver sobre cómo se conserva la evidencia cómo se conserva en este caso la memoria de un testigo presencial sobre un determinado hecho ¿por qué es relevante esto? bueno es relevante en todos los lugares en todos los procesos penales del mundo y en procesos de otra índole también en procesos civiles también cuando se puede confrontar pero sobre todo cuando tenemos procesos judiciales como los nuestros que duran tanto tiempo que hay una lejanía tan grande entre los hechos de los que se le va a testiguar y el momento en el que se lo va a testiguar esto es yo pude percibir o fui testigo de un hecho en el 2015 y se me está convocando a juicio en el 2022 o en el 2023 hay que esperar que lo que yo sabía de ese hecho se vaya degradando con el tiempo porque la memoria funciona entonces tenemos todos una forma de cómo confrontar y cómo poder sacar a relucir que la calidad de la información no es la misma que hacía siete años u ocho años sino que la información se fue degradando y ya no es tan confiable y a estas dos reglas la regla de adquisición y la regla de preservación o de conservación o este conjunto de reglas se le van a sumar otras dos que tienen que ver con la regla de reducción y la regla de control particularmente esto lo van a ver en la clase de mañana sobre cómo se prueban los hechos en el juicio pero podemos dar una suerte de vinculación ¿no? y que tiene que ver con bueno cuáles son las reglas para cuáles los testigos van a declarar en juicio cuáles son las reglas por las cuales yo voy a poder controlar la declaración testimonial de los testigos de la contraparte esto es si yo trabajo en la defensa de una persona en el proceso penal cómo es que voy a poder lo que van a llamar mañana contraexaminar a los testigos de la contraparte esto es un concepto del contraexamen que tal vez en el marco de quienes trabajamos en el proceso penal se está volviendo cada vez más común y esto deviene del derecho constitucional que tienen las personas imputadas a poder controlar la prueba de cargo esto es ejercer un control de cómo prueba la contraparte lo que es la acusación después por las reglas adversariales es una facultad que se reconoce a ambas partes pero pensemos en un ejemplo ¿no? digo ustedes han visto probablemente muchas declaraciones sean por particularmente en base escrita o en base oral en soporte escrito o en soporte oral y nos hemos encontrado con testigos que han brindado una hermosa declaración y que han podido comprobar o que pueden servir para comprobar todos los hechos de una determinada parte pero cuando empezamos a rascar un poquito si tenemos la oportunidad ¿qué es lo que empezamos a ver? que ese testigo o ese testimonio ya no es tan limpio que tiene problemas y por esto ¿qué queremos decir? no es que en el contraexamen vamos a determinar que todas las personas mienten o todos los testigos mienten no lo que vamos a decir es que tal vez la persona creyó haber sabido algo que no sabía creyó haber visto algo que no vio o que no lo vio tan bien o que no lo recuerda tan bien o que no es tan creíble por una razón o por otra si nos quedamos con la versión de las preguntas de la contrabarte o de la versión oficial el testimonio es impecable ahora el tema del control tiene que ver con cuando empezamos a rascar un poquito cuando empezamos a rascar un poquito y vemos que se empieza a resquebrajar o ese testimonio ya no es tan impoluto y por esto son importantes las reglas de control las reglas de producción van a estar dirigidas a un poco garantizar la indemnidad de la prueba de cómo se produce en juicio de que esa prueba no solamente fue obtenida y conservada de acuerdo a las reglas sino que además la producimos de una forma que pueda garantizar que es una prueba creíble y acá empezamos a ver sobre las cosas que no se trabajan muchas veces por ejemplo ustedes me dirán pero probablemente en todo el país y esto lo hemos ido confirmando de a poco hay una lógica que se va modificando de a poco pero se va modificando de que la prueba pertenece al tribunal me imagino que ustedes lo han escuchado una y otra vez esta cuestión de decir la prueba pertenece al tribunal en los procesos civiles un poco sucede eso en los procesos penales un poco más anticuados todavía sucede esto en otro tipo de procesos también me dirán ustedes si esto es así o no es así pero el hecho de que la prueba pertenezca al tribunal significa que las partes de ninguna manera pueden manipular la prueba y no pueden de hecho entrar en contacto con la prueba del tribunal esto es si los testigos de mi juicio pertenecen al tribunal si yo intento contactarme con esos testigos hay un problema no es aceptable díganme ustedes si esto es así o no es así alguien que me quiera decir sensaciones así alguien que asienta con la cabeza por lo menos pero digo muchas veces pasa esto es un conocimiento bastante común que se venía dando de que la prueba pertenece al tribunal y entonces las partes no pueden intervenir con los testigos por ejemplo voy a presuponer que están medianamente de acuerdo conmigo y les voy a seguir o les voy a dar la segunda parte de este relato por ejemplo ¿cuántas veces les ha sucedido a ustedes que como abogados abogadas quienes tengan ese título tienen conocidos conocidas que no se dedican al ámbito judicial que les dice me llegó una citación no sé de qué se trata no sé qué tengo que declarar no sé si tengo que declarar no sé si me están imputando algo montones de cosas entonces cuando ustedes logran poder dilucidar de lo que se trata esa citación que es bastante escueta que nos da información y dicen bueno te están citando para testigo por tal cosa ¿qué es lo que va a pasar? que probablemente ninguna de las partes del proceso ni siquiera desde los juzgados se contacten con esas personas para explicarle qué es lo que está sucediendo y qué es lo que va a tener que hacer y si empezamos a utilizar una recuperación del sentido común y el sentido común es algo que los procesos judiciales en Latinoamérica o en Argentina han perdido si empezamos a recuperar el sentido común ¿qué es lo que me va a decir? ¿cuándo es que declara mejor una persona? ¿cuándo se siente tranquila? ¿cuándo se le explicó por qué va a ir a declarar? ¿cuándo se le formulan preguntas claras? ¿cuándo está en un ámbito que es medianamente ameno? ¿cuánta de estas características se cumple en el marco de muchos de los procesos judiciales que hoy tenemos? no las personas no se sienten tranquilas porque nadie les explica cómo se va a desarrollar su declaración en juicio mucho menos si es en el marco de un juicio oral donde parece ser que todo el ámbito es medianamente hostil incluso para con los testigos lo cual es bastante raro no se les explica cómo es que se va a desarrollar el acto es decir bueno te vas a sentar acá de este lado va a estar tal parte de este otro lado va a estar tal parte allá va a estar quien está juzgando a vos te vamos a hacer preguntas de este estilo después te vamos a hacer preguntas sobre este otro estilo vos tenés que decir todo lo que vos sepas lo que no sabes de sí no lo sé y explicarle cuál va a ser el acto estas pequeñas medidas pareciera que si uno las implementaría se dirigiría a poder garantizar que la declaración sea mucho más fructífera bueno no es una práctica judicial muy habitual recién en los últimos años nos estamos empezando a visorar cuando salimos de la lógica de la prueba del tribunal nos metemos en una lógica que la prueba es la parte y que las partes tienen que garantizar y comprometerse a poder asegurar esa prueba pero también a cómo simbolizamos el proceso judicial como un ritual para las personas y no para los abogados y abogadas Cecilia yo quería decir que ahora en Córdoba yo me dedico al derecho del trabajo el derecho colectivo especialmente y en Córdoba a partir del ingreso de un nuevo vocal por lo menos desde entonces ocurrido al tribunal superior todos los jueces deben informar a los testigos por qué están qué están haciendo qué significado tiene el acto por el cual se toma el testimonio nosotros no tenemos una prohibición de comunicarnos con el testigo y de hecho justamente sobre todo porque la gente tiene la prueba testimonial es una prueba muy vidriosa a partir de que la gente tiene una memoria una evocación de los hechos muy disímiles unos entre otros y por ello nosotros sí nos comunicamos y sí le contamos qué es lo que va a ocurrir y qué es lo que van a hacer para qué se lo ha citado o sea que llega sin ese temor a prestar testimonio y por lo menos ya tiene una idea se ha acordado generalmente son aspectos de alguna lucha sindical en la que intervengo entonces menos entiende qué le están preguntando algún episodio que ocurrió en la fábrica en la actuación de algún grupo opositor al sindicato con personería gremial o con motivo de persecuciones que soportan los trabajadores entonces de hecho sí nos comunicamos y es el resultado es pero por supuesto que muchísimo más genuino el testimonio cuando podemos hacer esta explicación ante ellos y esto de sacarle el miedo porque la persona que declara con miedo se confunde no recuerda está nerviosa y otra cosa que me interesaba también no sé si eso será no lo traía aquí porque no sé si será oportuno y pertinente hablando de oportuno y pertinente con el tema de la producción de la prueba nosotros nosotros tenemos en Córdoba un tipo de prueba anticipada que la puede tomar el mismo abogado antes de en los amparos y que es una prueba que casi nadie la usa y es de muchísima utilidad porque el testigo presta da testimonio en el estudio frente a al abogado y luego uno lo incorpora al proceso generalmente para pedir una medida cautelar y entonces claro facilita muchísimo la tarea porque la persona se encuentra en un ámbito confiable no se encuentra estresado y a su vez uno puede preguntar con una libertad que no tiene en el tribunal y otra cosa que me interesaba también con respecto a la producción de la prueba que está también íntimamente vinculada de admisibilidad cuando nosotros ofrecemos una prueba pericial por ejemplo vamos a hacer una serie de puntos de pericia vamos a cuando se propone la prueba para cuando se la ofrece y creo que es muy importante cómo formulamos esos puntos periciales para obtener un resultado del esperado de la prueba porque justamente vamos a enfrentar un problema gravísimo que es quiénes son quiénes hacen la pericia que son órganos del Estado son peritos oficiales o son el cuerpo de médicos forenses que son de acreditada inutilidad son de son muy pocos los peritos que están capacitados para hacer la tarea y ese es un problema creo que es de una gravedad increíble por lo cual cómo vamos a hacer esas pericias cómo vamos a hacer esos puntos periciales cómo vamos a elaborar esos puntos periciales cómo vamos a ejercer el control en la producción de la prueba es para mí el núcleo en muchas ocasiones del resultado del juicio por eso sí me gustaría que no sé si eso está previsto poder trabajar ese tema por lo menos en los juicios esto es de incidencia colectiva sobre todo lo que es la libertad sindical el ejercicio de los derechos de la libertad sindical es fundamental tener en cuenta esos presupuestos gracias Celia ahora le doy la palabra a Salvador y a Adrián Adrián primero y a Salvador después simplemente una acotación para un poco comprobar mi punto vos fíjate esto me decías que no hay ninguna prohibición de que las partes tomen contacto con los testigos en general nunca las ha habido en términos normativos siempre ha sido una cuestión de prácticas han sido una práctica donde no está mal visto o está reprendido de que yo tome contacto con los testigos siendo parte de un proceso porque la prueba es del tribunal detrás de las leyes siempre hay un armado de prácticas que condicionan también el accionar de los actores judiciales y las actrices judiciales ¿no? los actores judiciales entonces me parece muy interesante eso como el reemplazo de prácticas a veces se da por eventos como puede ser el ingreso de un nuevo vocal a la corte creo que era la corte la que mencionaste y que requiere este nuevo juego de prácticas o tiene que ver con un cambio normativo pero ese cambio normativo generalmente va de alguna manera acompañado por un cambio de prácticas que no responden exclusivamente a la normativa y ahora toco los otros dos temas que mencionaste que me parecen súper interesantes pero primero Adrián y después Salvador gracias los vamos preparando y nos vamos a decir nosotros vamos a intensificar lo que va a ser más allá de la realidad o sea los fogoneamos como para que sepan a qué se van a enfrentar esta práctica está directamente está en curso de litigación o sea es una buena práctica preparar al testigo no hacerlo mentir y sobre todo confiar o sea saber y conocer cómo va a reaccionar esa persona y cómo va a darle información que nosotros necesitamos porque una cosa es que siempre aclaro una cosa es que hables conmigo y otra cosa es que tengas a un fiscal y un juez en el frente la cosa cambia totalmente entonces les les mostramos las presiones a las cuales van a estar sujetos como para que después puedan reaccionar en ese momento sobre todo cuando las fiscalías no sé si lo han notado pero las fiscalías de CAO y Nación generalmente anotan las preguntas que hacen provincia no provincia manda todo derecho lo que lo que van anotando y no se saben si es apotación del fiscal o sea de quien tomó la declaración o si realmente lo dijo el testigo y muchas veces suele pasar de que el testigo después cuando habla con uno dice pero yo no dije esto yo no dije entonces en esa situación donde van a estar enfrentados con un fiscal que les va a hacer leer su declaración o se la va a refrescar y le pueden llegar a imputar algún delito de falsos testimonios entonces hay que preparar debidamente a ese testigo para saber a qué se enfrenta bueno esa es la práctica que yo tengo con los testigos para para que sepan cómo enfrentar un juicio obviamente a mí no me tocaron un juicio de 130 testigos creo que el máximo que tuve fue un 15 si fueran un juicio colectivo ahí no sé qué hacer para hacer esta práctica con tanto testigo gracias Adrián ahora vemos un segundo eso Salvador si nada acotar brevemente al planteo a la proposición que vos hacías que la comparto hay un posicionamiento en la magistratura en relación a esta cuestión de la prueba y sobre todo de la prueba testimonial que es muy ritual y que genera muchas dificultades yo por ejemplo litigo tanto en el fuero provincial que tiene un sistema acusatorio adversarial y oral y también litigo en el fuero federal en el que tenemos un sistema inquisitivo digo y los problemas que tenemos quienes actuamos desde en casos de violaciones a los derechos humanos desde los organismos en las querellas dentro de los procesos penales cuando muchas veces estos procesos están trabados no avanzan y a nosotros nos llega información respecto de testigos que pueden aportar información útil al desarrollo de los casos este contacto con los testigos cuando hay reticencia del ministerio público fiscal y por lo tanto de la magistratura para avanzar en la instrucción de estas causas genera una dificultad seria que se ve traducida en el desarrollo del debate oral digo porque se genera mucha suspicacia por parte de las defensas al momento de la producción de la testimonial si estos testigos han tomado contacto con alguna de las partes con qué parte y esto puede generar serios problemas cuando tenemos declaraciones previas que no son reproducidas íntegramente en el desarrollo de la declaración en el debate oral me parece que este tema es muy importante tiene un relieve muy serio sobre todo cuando en los casos que se someten a juzgamiento la prueba testimonial tiene un alcance o un peso predominante gracias salvador vamos a enlazar algunas de estas ideas para llegar a unas conclusiones que me parece que este es un punto importante y por qué me parece un punto importante en el marco de los trabajos de ustedes cuando trabajan con personas como decía recién salvador que son muchas veces víctimas de violaciones de derechos humanos son personas que se encuentran muchas veces en situaciones de vulnerabilidad diversas y a veces en situaciones muy profundas de vulnerabilidad y la verdad es que su contacto con el Estado ha sido muchas veces malo y a veces muy malo entonces el acompañamiento que ustedes realizan como litigantes de causas sociales y populares de estas personas es muy grande entonces eso es un valor agregado no es un valor negativo si yo brindo acompañamiento a una persona que es víctima de una violación de derechos humanos para poder garantizar que su relato para poder garantizar que su declaración llegue a un juicio como escenario público eso es un valor agregado entonces me parece que eso es un punto importante a destacar desde un primer lugar tenemos que vencer la práctica que dice que la prueba es del tribunal y que las partes no deberían tener contacto muy por el contrario deberíamos generar reglas que me determinen cuáles son contactos que son adecuados y cuáles son contactos que son inadecuados y el que ustedes generan me parece interesante y ahí podemos ir a cómo es que lo realiza Adrián si hay una persona que no ha tenido nunca un conocimiento o un contacto con un procedimiento judicial poder realizar una simulación de una audiencia para que pueda conocer la dinámica pareciera ser que va a favorecer su relato en el juicio real entonces si va a favorecer la calidad de la prueba deberíamos adoptar medidas tendientes a que eso suceda entonces me parece que es una práctica que es destacable ahora bien Adrián también nos decía che pero yo no sé si tengo un juicio de 130 personas si puedo hacerlo esto bueno si tenemos un juicio de 130 personas en el que exitosamente esas 130 personas o esas 130 declaraciones han pasado el filtro de la admisibilidad de un debate es lo que el juicio tenemos las 130 personas se encuentran en igualdad de condiciones en términos de vulnerabilidad o algunas personas ya han tenido mayor contacto con el sistema judicial y pueden necesitar menos apoyos y tenemos otras personas que necesitan mayor cantidad de apoyos para poder realizar esta tarea ahí hay una gestión eficiente del caso en términos de una gestión eficiente de los recursos bueno ¿cuáles personas necesitan mayor cantidad de apoyo para poder realizar esta tarea? ¿cuáles van solas? ¿cuáles están recibiendo apoyo de otros organismos y cuáles reciben apoyo de las organizaciones en las cuales trabajamos nosotros? ¿cómo articulamos los actores que intervienen en el marco de este caso? no es que estamos solos y solas en nuestra tarea sino que muchas veces hay una articulación para poder garantizar los derechos de esta persona y para poder garantizar los apoyos de esta persona entonces también hay un trabajo de gestión eficiente de los recursos y esta suspicacia que nos comentaba Salvador desde las defensas bueno ¿cómo es que superamos estas suspicacias? una es tenemos hoy en día nuevas tecnologías que nos apelitan a mejorar lo que antes era bueno no tenemos más la máquina de escribir hoy en día podemos firmar una declaración de alta calidad con un teléfono y esto lo vinculamos con lo que nos comentaba Cecilia sobre la preconstitución de prueba o prueba anticipada para mí tenemos que empezar a salir del concepto de la preconstitución de prueba al concepto de la investigación hoy en día yo puedo tomar una video filmación de una declaración de una persona que va a superar muchísimo el acta que pueden tomar en la policía o en la fiscalía o no porque a través de esa de esa video filmación no solamente voy a poder ver las palabras que la persona utiliza voy a poder inclusive ver el lenguaje no verbal el lenguaje gesticular de la persona al momento de decirlo eso también es importante para poder formular una planificación de un juicio y para eventualmente que esa persona declare un juicio ¿cómo es que empezamos a salir? me pareciera ser y esta es la discusión que tenemos que dar pareciera ser que es más importante que esté escrito en un acta de una fiscalía que es totalmente fría descontextualizada pero tiene la firma de un auxiliar de fiscalía a una video filmación que tiene un formato mucho más fidedigno ¿por qué seguimos pensando o se sigue pensando desde el sistema judicial con esa lógica? simplemente porque tiene un sello de goma de una fiscalía o de un juzgado de instrucción tiene más peso que una video filmación hay algo ahí para cuestionar hay algo ahí para seguir trabajando en términos de credenciales de la prueba también ¿no? y luego lo podemos seguir atando a lo que tiene que ver la otra cuestión que nos nos proponía Cecilia por ejemplo ¿por qué se sigue pensando desde el sistema judicial que el sistema de peritos de oficio es mucho más preciso o mucho más adecuado que el sistema de peritos de parte? la Corte Suprema de la Nación sigue insistiendo lo que dice el cuerpo médico forense en tanto son peritos oficiales dependen de la Corte Suprema son imparciales y es mucho más válido que lo que dicen los peritos de parte es un sello de goma la dignidad ¿por qué este perito y este peritaje son creíbles? bueno arranquemos como un criterio de admisibilidad pero también de valoración probatoria vamos a poder decir este perito es creíble porque es idóneo porque tiene todos los títulos porque tiene toda la experiencia porque tiene todo el recorrido la carrera lo que realmente es la pericia para analizar la cuestión que se le somete a peritaje y porque todos los mecanismos utilizados porque todas las eh sí los mecanismos para periciar una determinada materia son aceptados por las comunidades científicas son confiables un montón de criterios que podemos utilizar para sin entrar en detalle pero podemos decir bueno el peritaje que ha realizado esta persona realmente es confiable porque ha utilizado toda la maquinaria correcta porque ha utilizado todos los procedimientos correctos y aceptados esas credenciales de prueba ese nivel de análisis es mucho más fino que decir bueno porque yo le pago el sueldo como parte de la corporación judicial es más válido sometido a debate pero me parece que tengo un punto acá en decir no es un punto que yo estoy haciendo no estoy metando la pólvora lo venimos analizando ya hace algún tiempo tenemos que analizar con peine fino cuando se produce una prueba y me parece que tenemos en juego dos paradigmas del mundo pericial el que solamente le otorgamos validez al perito de oficio porque es perito de oficio u oficial y en el que vamos a analizar la idoneidad y la confiabilidad la idoneidad de la persona que se presenta como perito como perita y la confiabilidad de los procedimientos aplicados para llegar a determinada conclusión entonces son dos paradigmas que se contraponen no son excluyentes pero en principio se contraponen entonces salimos también de la lógica de que si nos enfocamos y esto se lo presentaba al principio si nos enfocamos un poco más en la prueba empezamos a analizar la prueba lo que vamos a ver es que teníamos un montón de formulaciones dogmáticas que en verdad no era un análisis de la confiabilidad de la credibilidad era simplemente una derivación de la vieja regla de prueba tasada que nos viene y los sistemas escritos en el foro penal y en el foro civil no muy diferente por suerte de a poco pero en forma progresiva y estable todos estos criterios se van modificando algunas provincias con una mayor velocidad otras provincias con una menor velocidad pero lo que empezamos a advertir por la intervención de Salvador de Sebastián y de Adrián perdón y de Cecilia es que hay prácticas que se van modificando y este es un punto importante no basta con que modifiquemos esto me imagino que lo habrán visto un poco también con Alberto Binder y con Gonzalo la clase pasada no basta con la modificación de leyes y normativas y fallos tenemos que lograr que se vayan modificando prácticas particularmente para que se vayan generando ajustes razonables para que se vayan generando medidas y acciones positivas que vayan adaptándose a la situación de vulnerabilidad de las personas porque particularmente quienes estamos acá me incluyo aunque trabajo desde el lugar de la defensa pública trabajamos con personas en situación de vulnerabilidad entonces al trabajar con personas en situación de vulnerabilidad tenemos que generar que se genere o tenemos que promover que se generen apoyos razonables y medidas positivas para poder garantizar el acceso a justicia a esas personas las particularidades de los colectivos con los que trabajamos son particularidades que deberían ser no escondidas ni invisibilizadas porque sabemos que ese es el problema de estas situaciones sino que tenemos que trabajar para que esas particularidades sean valoradas positivamente yo creo y vuelvo al ejemplo que dábamos con Adrián y Gonzalo cuando trabajamos con personas en situación de vulnerabilidad brindamos acompañante pero acompañamiento y apoyos pero además brindamos una representación procesal en términos de litigantes eso es una función valorable eso es un valor agregado y positivo y tenemos que buscar las maneras para poder plasmarlo en el marco de los procesos judiciales si son personas en situación de vulnerabilidad como acciones a un perito es un hermoso tema de acceso a la justicia lo que pregunta en el chat Gabriela si son personas en situación de vulnerabilidad personas que tienen carencia de recursos socioeconómicos como pueden acceder a una medida que es bastante cara de un perito de antemano bueno es un tema de acceso a la justicia muy grande y está vinculado fíjense en términos de investigación si yo tengo que conducir un caso como abogado abogada litigante de una ONG o de una organización de causas sociales como es que puedo acceder a los recursos para poder acceder a una medida tan cara como puede ser un peritaje creo que en este momento requeriría todo una clase aparte porque es un tema bastante bastante grande sí efectivamente hay universidades que en el marco de sus cátedras han ofrecido colaboración en el marco de determinadas causas para poder ofrecer peritajes y eso es una buena medida pero me parece que tiene que ver con esto con cómo salimos entre otras cosas de la lógica de lo pericial parecía ser que perito ese que tenga el título de perito no existe no ese es el punto cómo salimos de bueno empezar a analizar en términos de pertenencia relevancia y prueba pericial qué es lo que quiero probar y cuáles son los recursos disponibles para poder probarlos pero eso también involucra la cuestión de la investigación hoy en día cuando salimos de los peritos forenses por ejemplo en materia de salud mental hoy en día la concepción que tenemos en materia de salud mental es mucho más amplia de lo que se tenía en otros momentos antes la concepción de la salud mental estaba principalmente dominada por el discurso médico hegemónico entonces para cualquier cuestión de salud mental que se tuviera que trabajar un psiquiatra ante todo o solamente un psiquiatra o si no me traes un psiquiatra a mí no me importa bueno hoy en día el campo de salud mental se ha expandido hemos empezado a introducir dentro del del campo judicial la interdisciplina hemos abierto el juego y hoy en día las cuestiones de salud mental se prueban a través de diferentes disciplinas no solamente a través de peritos forenses entonces esa misma apertura que puede ser un poco ejemplificativo lo podemos empezar a trabajar en otras áreas como otros ejemplos hemos podido empezar a advertir el poder sí la capacidad o el poder probatorio que tiene por ejemplo lo que son los peritajes antropológicos en el marco de causas de que están involucradas comunidades indígenas eso antes no estaba bueno hoy en día empezamos a ver que esto tiene bastante poder pero además no solamente que es una cuestión de pruebas sino que estamos introduciendo dentro del proceso penal una nueva dimensión de análisis de las circunstancias de las situaciones de los contextos entonces empezamos a analizar que el campo de pertinencia de vuelta acá como fuente de admisibilidad tiene una incidencia bastante grande voy a empezar a trabajar estas cuestiones pero estas cuatro reglas que lo que tiene que ver con producción y control lo van a trabajar con Flavia un poco más mañana sobre lo que tiene que ver con las reglas de examen y contraexamen recordemos esto hay una lógica que opera detrás de todo esto cómo es que yo puedo potenciar a través de la regla de producción la credibilidad de las credenciales de la prueba que yo voy a introducir al caso y cómo es que a través de las reglas de control voy a poder reducir neutralizar los riesgos que generan pruebas de mala calidad y voy a poder visibilizar la mala calidad de esas pruebas ¿para qué? para ejercer contradicción para que se produzcan pruebas de buena calidad que me puedan llevar a decisiones de buena calidad eso es un poco en un pantallazo súper rápido de cuestiones que son esenciales o que podemos empezar a pensar esto no está buscado como algo que baje línea o que traiga solución sino cómo empezamos a cuestionar determinados postulados que se han empezado a dar históricamente en los procesos judiciales en Argentina en diferentes fueros sobre diferentes materias y cómo podemos empezar a pensarlo desde un lugar distinto empezar a adoptar nuevas prácticas que sirvan para los fines que tengamos al momento de litigar causas sociales y populares y particularmente a representar personas en situación de vulnerabilidad y cómo empezar a articular lo que tiene que ver con el trabajo que ustedes vienen realizando eternamente desde siempre con las nuevas entre comillas y reglas entre comillas también prácticas que se vienen desarrollando a través de los nuevos procesos penales adversariales pero también que se empiezan de a poco a discutir en procesos de otra índole como son los procesos civiles concesos administrativos laborales y etcétera particularmente todos aquellos procesos que por una razón no por otra puedan canalizar cuestiones relacionadas con derechos humanos de las personas o con violaciones a derechos humanos de las personas y los colectivos me parece que eso es interesante hablé mucho no dejé mucho espacio pero estaría bueno si tienen reflexiones finales comentarios dudas quejas críticas está todo abierto pero como para poder generar un pequeño lugar de intercambio hacia el final de esto de cómo es la relación entre la prueba y la prueba porque es el tema que me toca a mí pero la prueba y los casos que ustedes trabajan en sus trabajos ¿qué les parece? ¿Puedo? ¿Joquín? Bueno gracias por la presentación muy interesante yo lo que quería era extender el tema de los planteos en las nuevas prácticas a litigar en todas las instancias del proceso hoy me tocó por ejemplo litigar en una audiencia de solicitud de prórroga del plazo de investigación preliminar para los que no se conocen en el sistema adversarial hay tres instancias investigación preliminar la formulación de cargos de investigación propiamente dicha el control de acusación y el juicio propiamente dicho en la primera etapa en Río Negro por lo menos está establecido con un máximo de seis meses y el fiscal o el acusador puede pedir vencido el plazo una prórroga siempre que la gravedad y la complejidad del caso lo justifique entonces lo que vos litigas como defensor o eventualmente como fiscal es si existe gravedad y si existe complejidad en el caso ahora ¿cómo valoras esa complejidad y cómo controlas como litigante esos dos extremos? y eso cuando vos llevas adelante la investigación preliminar es la etapa más informal si se puede decir y con los controles más laxos pero esos controles son laxos si uno los permite porque uno puede manifestar desde el primer momento como abogado defensor por ejemplo el interés en el control y en la participación de todas las evidencias que el fiscal o la querella quieran llevar adelante por ejemplo entrevistas y en ese caso el fiscal está obligado a comunicarte que va a entrevistarse con tal o cual persona tal o cual día para que vos puedas presenciarla formular preguntas y en esas entrevistas nos regimos por las reglas de examen y contraexamen con lo cual se puede producir no una prueba pero si un material de registro de respaldo muy valioso que si puede llegar a ser utilizado después en una eventual instancia de prueba en instancias posteriores esto como primer primer planteo así genérico en esta audiencia de hoy que me planteaban digamos el fiscal ya había pedido dos prórrogas para llevar adelante una medida de investigación la medida se cumplió y ahora pedía 60 días más de prórroga y mi parte no quería porque se está utilizando la causa penal en superjuicio para impedirle el vínculo con una niña con su hija y en este caso continuar prorrogando era justamente para llevar adelante una nueva pericia después de que ya se había hecho una pericia y a partir de una entrevista que había hecho el fiscal donde supuestamente sobre el mismo tema de pericia había encontrado algún alguna duda o algún hecho posiblemente incriminante entonces la posición de la defensa fue mire fiscal si usted quiere llevar adelante esa medida de investigación usted tiene que formalizar los cargos porque si no eternamente va a seguir generando nuevas medidas hasta lograr que algún como en la entrevista de Capuzotto vos vas a lograr decir lo que yo quiero que digas y cuando logras ahí recién vas a terminar tu etapa de investigación preliminar la investigación preliminar y ahí está el control que tenemos que tener tiene que tener un objetivo basado en nuestra teoría del caso si eso no se cumple y el fiscal no lo está explicitando nosotros no podemos consentir que esa etapa de investigación preliminar se proyecte eternamente en el tiempo y hay que pedir que decida que tome la decisión del fiscal voy a avanzar en la acusación o no voy a avanzar en la acusación porque acá lo que se juega son los efectos los efectos en una investigación preliminar de un archivo es que no causa estado o digamos se sigue abierta la causa contra contra tu defendido en cambio si formuló los cargos vos podés en ese caso pedir el sobreseguimiento de tu defendido y opera una garantía y el no vicinidad entonces en en esta en esta audiencia de hoy el fiscal planteó que se había introducido mediante esa entrevista una una nueva instancia y yo planteé que había ido con un experto de parte y que el fiscal en esa entrevista no había permitido a mi experto formularle preguntas en forma directa yo tenía mi propio registro la fiscalía también lo grabó yo lo filmé y que el fiscal no había permitido cuando era una psicóloga se puso incómoda y no quiso contestar el fiscal se había opuesto entonces en base a eso se le planteó que ahora viene a pedir en base a esa entrevista una prórroga ahí es donde uno tiene el material de respaldo y se puede oponer a la admisibilidad de esa prueba y esto es lo que me parecía importante uno no solamente litiga la admisibilidad de una prueba sino la admisibilidad por ejemplo de una prórroga de un plazo para producir una medida de investigación a eso quería llegar con toda la explicación de esta intervención perdón si me fui muy no gracias Fernando si lo único digo alguna de las cuestiones que comentabas tiene que ver muy precisamente con el desarrollo de los procesos penales pero me parece que es interesante esto como permanentemente tenemos que estar intentando corregir en forma estratégica o corregir no intervenir en forma estratégica para poder corregir prácticas que resulten perjudiciales para las personas que representamos pero que esto también tiene como una incidencia en lo que es probatorio me parece que es interesante esa reflexión final que hace Fernando Salvador Sí, gracias perdón nada como reflexión final desde un punto de vista de una perspectiva no oficial digamos por parte de quienes actuamos profesionalmente desde el campo de las organizaciones el tema de la prueba es es el principal problema que tenemos para avanzar en las investigaciones efectivas en los casos muchas veces nosotros tenemos serias dificultades para acceder de manera oportuna para controlar la producción de la prueba y además para producir prueba que sea eficiente que sea efectiva esto es digo antes se mencionó un caso en términos de acceso a la justicia efectivamente en los casos que son que tienen requerimientos complejos en términos probatorios que requieren de numerosas medidas periciales con mucha nivel de expertise verdaderamente es muy dificultoso avanzar en los casos cuando sobre todo se tratan de situaciones que involucran violencia institucional que en general tensionan a los poderes y los poderes tienden naturalmente a actuar de manera corporativa entonces es difícil penetrarlo y perforarlo si uno no tiene acceso a producir prueba de manera eficiente a contar con peritos de parte que puedan controlar tanto la producción por parte de los peritos oficiales como a producir en sí misma la evidencia que requieren desde el ámbito de la persecución penal privada digo no sé por mencionar en Argentina tenemos numerosos casos de denuncias de desaparición forzada individual de personas y sin embargo por la complejidad que entraña el 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 tipo penal específico el involucramiento de actores expertos en el manejo de la evidencia y por lo tanto en el ocultamiento y en la desaparición de la misma como consecuencia de eso tenemos muy pocos casos que logran llegar a juicio en nuestro país en en nuestra ciudad por ejemplo yo personalmente actúo en dos casos de desaparición forzada de personas en uno estamos transitando la etapa del juicio que es uno de los pocos antecedentes que hay a nivel nacional y otro está muy trabado por esta cuestión probatoria y esas dificultades que se generan para la persecución los actores privados en la persecución penal en términos de acceso a producir pruebas de manera eficiente y oportuna nada más gracias salvador valentín hola qué tal buenas tardes joaquín yo te quisiera hacer una pregunta para conocer tu opinión con un tema relacionado con algo que vos mencionabas hace un rato con esta lógica de adquisición de la prueba por parte de los jueces o del tribunal o del proceso una vez que la prueba fue ofrecida en santa fe este tema está todavía en discusión más allá de tener ya implementado el sistema acusatorio adversarial sigue habiendo posturas encontradas frente a una situación que se suele presentar cuando una parte ofrece la evidencia en la audiencia preliminar y al momento de producirla en juicio por algunos motivos pero principalmente por cuestiones estratégicas la parte decide desistir por ejemplo un testigo y la contraparte que en su momento no lo ofrece o no lo ofreció plantea que el testigo venga igualmente al juicio a declarar porque le interesa mantenerlo y hay criterios jurisprudenciales que sostienen que como la prueba una vez ofrecida y admitida en la etapa preparatoria fue admitida es del proceso igualmente entonces frente al planteo de desistimiento de la parte que lo ofreció decían que venga y que declare esto como te digo hay criterios bastante repartidos incluso con fallos disímiles de cámara sobre esta cuestión que a mí me parece interesante porque tiene que ver con el entendimiento de la adversarialidad en materia de ofrecimiento de producción de prueba bueno y nada me interesaba conocer tu opinión está buena la pregunta pero te la respondo en forma evasiva no solamente para terminar sino porque la respuesta es en forma evasiva podemos estar discutiendo hasta la eternidad si está bien o está mal el criterio de que puedan convocar testigos desde un orden jurisdiccional una vez que la parte ha desistido te podría decir rápidamente los procesos acusatorios adversariales que tienen su origen en los países anglosajones como Estados Unidos o Inglaterra tienen reglas de evidencia donde dice que los jueces y juezas pueden convocar a testigos que no hayan sido convocados por las partes y no lo hacen ¿por qué? porque es una cuestión de prácticas tal vez la discusión no está puesta en si está bien o está mal o si es correcto o no es correcto las decisiones jurisprudenciales que estás analizando sino de bueno volviendo un poco a la clase que tuvieron con Gonzalo con Gonzalo Rúa en términos de planificación si vos decidiste que de acuerdo a tu planificación y tutorial del caso había evidencias que vos necesitabas ¿por qué dejaste que la decisión quedara librada a otros actores como puede ser la contraparte? me parece que se puede responder también eso desde otro lugar distinto que no tiene que ver con criterios jurisprudenciales sino que tiene que ver con criterios de planificación ¿y esto por qué lo digo? porque seguimos trabajando sobre una lógica de que yo me estoy parando sobre la prueba de la contraparte en vez de apropiármela en términos apropiármela en términos no se malentiende el concepto ¿no? significa bueno también lo traduzco yo en otro lugar de decir bueno si esta prueba me es necesaria la voy a ver y si yo tomo la decisión de no convocarlo o no ofrecer ese testimonio o esa prueba lo que debería estar diciendo de ninguna manera esa prueba me es útil a mi caso o de hecho tuve que realizar algún tipo de actividad para que esa prueba fuera excluida me parece que se puede analizar también desde ese otro lado y ver si el problema no está tanto en los criterios normativos sino que está puesto más en el trabajo y de que proponemos para el caso simplemente para agregarte una nueva dimensión de problemática ¿no? no te di una respuesta al contrario te sumé un problema pero un poco estas clases estaban dirigidas a esto a problematizar la forma en que se litigan los casos sobre todo casos complejos que involucran violaciones de derechos humanos de personas en situación de vulnerabilidad como son muchos los que llevan ustedes o casos en general que tienen interés popular o social con eso finalizamos hemos llegado al final una última cuestión que no les dije porque me pareció que más interesante discutirnos con esto hay un tercer momento que yo les mencioné que en que la prueba se vuelve relevante que tiene que ver con el momento de la evaluación del análisis probatorio y esto es importante pero también nos requeriría analizar un montón de cosas más cuáles son todos los problemas que tenemos mencionábamos algunos ¿no? con la sentencia de Lucía Pérez los estereotipos de género pero los estereotipos de generalizaciones pueden ser de todo tipo de índole y en la mayoría de los casos van a ser estereotípicos y discriminatorios entonces ahí tenemos un problema ¿cómo probamos los hechos y cómo sostenemos que los hechos están probados? ese es el tercer momento donde se torna relevante la cuestión probatoria y en el análisis probatorio la valoración que llamamos la valoración de la prueba pero en verdad no la estamos valorando en verdad la estamos analizando por eso es mejor sustituir el concepto pero creo que con todo lo otro es decirlo bueno tenemos que empezar a trabajar sobre procesos judiciales que primero que nada pongan un filtro a la prueba que se puede producir en juicio no puede ingresar a juicio todo todo tiene que analizar a que eso que sea de mayor calidad y después lo vamos a producir y controlar para asegurarnos que también tenga la mayor calidad y eso requiere un montón de trabajo dentro del juicio pero requiere muchísimo más trabajo fuera y antes del juicio y eso también es una de las cuestiones que nos tenemos que quedar porque ya lo sabemos y ustedes la saben con mucha lo saben muy bien hay un trabajo enorme que no se evidencia en el juicio que es todo lo que sucedió antes pero es lo que va a garantizar de que el juicio se realice y pueda proveer las mejores decisiones posibles esto gracias por haber estado acá la verdad que ha sido un placer para mí poder transitar este encuentro con ustedes espero que les haya servido honestamente por lo menos si no les resolvió ningún problema que les haya creado otros tantos que les haya generado preguntas y dudas e inquietudes y bueno espero que nos sigamos viendo en algún momento y nada de vuelta muchas gracias por haber estado acá gracias juaco bueno el resto los esperamos mañana donde vamos a trabajar vamos a seguir un poco en esta línea pero más enfocado en lo que va a ser el trabajo de examen directo y contraexamen que está bastante ligado a esta idea también de preparación de objetivos y demás un poco para seguir una línea lógica de la UNA nos vemos mañana gracias a todos por acompañarnos hasta luego gracias gracias Gracias.